Contundente. Un jugador de Emelec se refirió al caso de Dixon Arroyo. Dixon Arroyo fue separado del club en los últimos dos partidos por temas disciplinarios. El caso de Dixon Arroyo ha dado mucho de que hablar en Emelec, puesto que, el volante y capitán de los azules se negó a entrenar reclamando el pago de salarios atrasados, mientras que el club se negó a pagarle y lo sancionó disciplinariamente. Evidentemente esta situación afectó la armonía del vestuario de Emelec de cara al partido contra Delfín. Los azules tampoco contarán con Arroyo para la Copa Sudamericana, no obstante, uno de sus compañeros, José Francisco Ceballos, se refirió a este caso. Como futbolistas nos dedicamos a entrenar día a día y a tratar de hacer las cosas lo mejor posible durante los partidos. Nosotros estamos enfocados en eso, de ahí las cosas que pasen al exterior lo resolverán las personas que lo tengan que hacer, comentó Ceballos. José Francisco Ceballos argumentó que este tipo de casos debe resolverse entre las personas que están involucradas. El volante podría ser titular en Uruguay ante la baja de Arroyo y un posible cambio de esquema que proponga Miguel Randelli. Dixon Arroyo no fue convocado para enfrentarse a Delfín y tampoco está en la lista de jugadores que se medirán Danubio en la Copa Sudamericana, la relación entre el jugador y el club es delicada y se espera que se llegue a un acuerdo para una pronta salida. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.